Se pudo avanzar en la causa, también gracias a la autopsia que pudimos obtener rápidamente. Hoy podemos descartar que el fallecimiento de Santi nada tuvo que ver con el tema de estupefacientes, que fue la información que se dio en el momento que mi hijo fallece. Eso es el mensaje, que no fue así como se dijo en primer momento. A ustedes como familia, obviamente que quizás estos tiempos de pandemia también les ha permitido pensar, reflexionar a qué conclusión o en qué trabajo han abordado, han llegado. Bueno, hemos llegado, estamos bien, se ha avanzado en la causa. Bueno, después acá está el doctor, donde va a explicar toda la parte de por dónde se va a ir. También quiero agradecer a la doctora Fisore, que siempre estuvo en contacto con nosotros, a la fiscal de acá, agradecerles porque a pesar de todas estas cosas que se fueron retrasando, nunca se dejó de trabajar. A partir de este momento nosotros vamos a hacer una presentación que consiste en lo que es la querella. Le vamos a solicitar al fiscal, el doctor Aielo, que es quien lleva la causa actualmente, ser tenidos como parte de querellantes. Ser tenidos como parte de querellantes significa que nosotros vamos a tener la posibilidad de trabajar codo a codo con el fiscal, colaborar con la investigación, poder solicitar diligencias probatorias, ofrecer distintos elementos, poder individualizar a las personas que nosotros consideramos que pueden llegar a tener responsabilidad. De hecho, algunas de ellas ya fueron individualizadas, después lógicamente se las va a identificar, principalmente son las personas que esa noche estuvieron en el hospital y eran los responsables y encargados de brindarle a cualquier persona que ingresara una atención adecuada y conforme a las responsabilidades y a los deberes que tienen como médicos y enfermeras, lógicamente. Más allá de eso, después del curso de la investigación, nosotros creemos que va a haber también otras personas que pueden llegar a tener responsabilidad. Entonces, siempre paso a paso, ya tenemos por suerte el informe de la autopsia, esto es muy importante remarcarlo porque esto avala lo que dijo la familia desde el día 1. Es decir, Santiago no había ingresado con un cuadro de intoxicación por el consumo de estupefacientes. Santiago no falleció por una ingesta de drogas o de estupefacientes en mal estado. Los estupefacientes acá no tuvieron absolutamente nada que ver. Santiago cruzó un dolor de cabeza, un golpe en su cabeza y la autopsia dice claramente que la causa de la muerte está vinculada a ese golpe y no a estupefacientes. Cuando usted habla o nos dice que se va a vincular a varias personas, estamos hablando únicamente de lo que sería una mala praxis o una mala atención o también lo que ha pasado previo. Tiene que ver con los dos aspectos de la causa. Por un lado, lo que da origen o lugar a que Santiago tenga que ser atendido y lo que tuvo que ver con la atención, o mejor dicho, la falta de atención en sí mismo. Porque más que hablar de lo que fue la atención es la falta de atención. Nosotros entendemos, y esto lo vemos con mucha claridad, de que no se le ha brindado la atención y el cuidado que la situación ameritaba. A eso nos referimos. Pero lógicamente está todo vinculado. Hay una imputación ya, justamente. Las imputaciones todavía no se realizaron porque eso técnicamente es necesario que previamente se le hagan conocer los derechos del imputado, que nombren un abogado defensor, que es el derecho que tiene todo ciudadano, que va a ser perseguido por el Estado en el marco de un proceso penal. Pero sí, como primera medida, nosotros ya identificamos a las personas contra las cuales vamos a dirigir la acción penal. Y lógicamente son personas que están vinculadas al hospital y que tienen cargos y responsabilidades allí. ¿Y esta presentación cuándo se estaría haciendo? La vamos a realizar en las próximas horas. Nuestra idea justamente es trabajar en colaboración y en forma conjunta con el fiscal de manera de... Es decir, no es perseguir por perseguir, sino simplemente aquellas personas que nosotros entendemos, por lo menos en este momento, que pueden haber tenido responsabilidad. Una pregunta un poco más técnica. ¿Por qué la causa no vuelve aquí a lo que es la quinta circunscripción, Departamento de San Cristóbal, teniendo en cuenta que en ese momento sí lo atiende a hielo porque estaban en licencia justamente algunas de las fiscales? Sí, lo que tiene que ver con los criterios de lo que son las tramitaciones de las causas, eso depende básicamente de todo lo que es la regional. En este caso han entendido que la mejor manera de tramitar la causa sea a través del doctor Aielo, con quien cuando tomé conocimiento de ello me contacté, tuvimos la posibilidad de charlar extensivamente sobre todo lo que tiene que ver con la causa. Las distancias no van a ser ningún tipo de inconveniente, todo lo contrario. Hoy por hoy si hay algo que la pandemia nos ha enseñado es las ventajas de la virtualidad, la posibilidad incluso hasta de tomar una audiencia por la plataforma Zoom o una plataforma similar. Así que no vamos a tener ningún inconveniente, estamos la verdad que muy satisfechos por lo que en su momento también la doctora Fisore hizo por la causa, como así también lo que está haciendo el doctor Aielo, así que continuaremos trabajando. ¿La querella la componen únicamente los familiares de Santi o alguna también otra persona? Sí, son los padres de Santiago, que son los que por ley están legitimados para realizar este reclamo. ¿Algo más que me quiera agregar? Simplemente agradecerles a todos, hemos estado presente, la familia lógicamente, en las marchas, en los reclamos de justicia y que seguimos trabajando, agradecer y seguir trabajando, ese es el mensaje. Gracias por el espacio y acá como familia de Santi queremos todos justicia.